Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Nos acompañan delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funciona en la balotera es con su autorización. Gana más y pagar más con Maxi Chance, te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén 5 y 10% de crecimiento, tus apuestas de 3 y 4 cifras y ya sabes, de lunes a sábado, 10 y 15 de la noche juega Chance el Dorado Noche. Y ahora vamos con el resultado del ganador, es el número 8094. El resultado se los verifico, 8094, 8094, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos.